Esta oportunidad quiero hablar del gol que le hice a Independiente de Medellín fue el gol más lindo, el más espectacular de todos los que hice de tiro libre en el Deportes Tolima fue un día que fuimos a jugar allá contra ellos que fueron los campeones en ese momento en el 2009 íbamos perdiendo un a cero con gol de Jackson Martínez y en el segundo tiempo se lo dimos vuelta 3 por 1 con goles de niño a tiro libre el segundo de Wilder y el tercero de Carlaza fue el mejor porque era muy lejos, estaba del lado invertido de vuelta y bueno, una distancia bastante compleja para que pudiera entrar ese balón y no tenía confianza, ejecuté y estaba ahí ya en el arco y bueno, pegó en el ángulo, en el palo arriba, bien en el ángulo y entró después de ese gol le dimos vuelta el partido y luego...